Cera el 7 de octubre a las 17 horas, cuando los participantes del Diplomado Teatro en Movimiento presentarán la función de Teatro Espontáneo Historias de Mi Comunidad, en donde se muestra el sentido de pertenencia para la acción comunitaria que se realizará en la Biblioteca Profesor Ventura, ubicada en San Martín, Mexicapan. Una vez más la universidad da muestra con esto, el compromiso que tiene sobre todo con los jóvenes, pero también con la sociedad. Este tipo de proyectos, sobre todo formativos, educativos, culturales, pero también sociales, es algo que la sociedad merece, el grupo de teatro incluyente ahora. Día a día nos dan y nos retribuyen a la sociedad. El compromiso a través del doctor Eduardo Bautista Martínez, se reafirma una vez más el apoyar el proyecto hacia jóvenes, pero también hacia la sociedad. La directora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Lili Urbieta Morales, señaló que con esto se busca seguir apoyando a los jóvenes en proyectos que les permitan crecer. La presentación de esta obra de teatro deriva del diplomado en el que participaron jóvenes y personas de diferentes edades, bajo el nombre de Diplomado Teatro Popular para la Intervención Social, que abre la posibilidad de la transformación comunitaria a partir de dispositivos escénicos. Bueno, pues las herramientas que aquí, con también la universidad que va a dar el valor curricular a este proceso, pues se pretende justamente que se vuelvan parte de las actividades cotidianas y herramientas de trabajo desde donde estén a quienes promueven esta educación popular a través del teatro y de los encuentros comunitarios. Si nosotros a través de este tipo de proyectos podemos ejecutar el teatro a manera de un espejo social, creo que podemos lograr muchísimo y sobre todo también en estos tiempos en donde la forma de vida que estamos teniendo nos está desensibilizando. Entonces sí necesitamos retomar el arte, cualquiera que sea su expresión, como un medio y un vehículo para volver a tocar almas, para volver a tocar el corazón. Los 25 participantes representarán historias de mi comunidad, donde plasmarán lo aprendido, que estimula la acción escénica que favorezca el tejido social, desarrollo integral de personas, grupos o que ayuden a transitar las circunstancias desfavorables. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.